Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Boni Miriam, es un placer estar hoy con ustedes compartiendo un poco de conocimiento de lo que he ido aprendiendo con el tiempo. Como escucharon, yo soy originaria de Guatemala, vivo actualmente en México, soy cristiana y me gusta o trato al menos de hacer este tipo de cosas lo mejor posible para honrar a Dios y me gusta hacerlo de esa forma. Yo trabajo actualmente en Yalo como software engineer, donde con nuestro equipo nos encargamos de los productos generales que hacemos en Yalo y particularmente a mí más me gusta como que el lado del baque, toda la parte oculta por detrás. Estudié ingeniería en sistemas en la Universidad de Galileo en Guatemala y bueno, hoy les traigo una charla, una aventura evolutiva como profesional. Entonces, todos empezamos en este mundo de desarrolladores, comenzando a aprender a programar. Nos metemos a hacer cursos de programación, hacemos algún bootcamp, algunas clases, leemos libros y aprendemos algunos lenguajes de programación. Pero ya aprendí a programar, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué espera la industria de nosotros, verdad? Y nos topamos que llegamos a una entrevista de trabajo y nos preguntan, ¿y por qué deberíamos contratarla a usted? Y uno como, ¿a qué tipo de puesto está aplicando? Y pues, ¿qué? Y uno se queda así como, ¿no era solo de programar? Entonces, hay muchas áreas en el desarrollo de software que uno podría llegar a tomar. Está lo que es el backend, el frontend, infraestructura, data, más recientemente todo el tema este de inteligencia artificial, diseño de interfaces, UX, UI. Y pues, ¿cómo tomamos una decisión en qué camino tomar, verdad? Hay tantas cosas que podríamos probar. ¿Y cómo sabemos si realmente nos gusta algo en particular, verdad? ¿Y qué mejor manera de probar algo que intentándolo? Aprende un poco de diferentes áreas. Trátalo, trata. Métete a hacer uno que otro proyecto, por ejemplo, en freelance. Si es que ya tienes un trabajo estable o todavía eres estudiante, aprovecha y haz un poco de freelance. Y prueba estas distintas áreas a ver cuál te gusta más y en cuál deseas especializarte luego. Adicional, el que aprendas un poco de las diferentes áreas te va a dar una formación más integral. Te puede dar una mejor vista, una mejor visualización de lo que puedes hacer. Por ejemplo, yo he trabajado con lo que es frontend, he trabajado con backend, un poco de infraestructura, un poco de data, un poco de interfaces de usuario. Esa aprendí que no soy buena para eso. Por mí todo sería verde, entonces ya UI y UX no es lo mío. Pero pues lo aprendí intentándolo. Y al final de todo lo que a mí más me gustó y es lo que me sigo dedicando y me sigo especializando es en el backend. En el desarrollo de microservicios y entre muchas cosas que suceden en el backend. Y también he tenido bastante experiencia en frontend y sigo de vez en cuando trabajando un poco de frontend, dependiendo lo que requiera el proyecto. Y ese tipo de formación integral me ha permitido como aportar otro valor agregado a lo que trabajamos, ¿verdad? No es lo mismo que, por ejemplo, yo solo haya hecho toda mi vida backend y ni idea de qué necesitan en el frontend, ¿verdad? El hecho de que yo tenga esas diferentes formas de vista me ayuda como a proporcionar como de una mejor manera lo que es necesario para el proyecto. Y entonces, ¿cómo nos convertimos en profesionales? Bueno, eso no es algo que sucede de la noche a la mañana. O sea, ten paciencia, no te desesperes. Eso suele pasarnos mucho a las personas jóvenes que nos desesperamos rápido. Pero ese es un proceso evolutivo. Con todo lo que hacemos día a día y todo lo que vamos mejorando y haciendo, ¿verdad? Entonces, conforme vamos evolucionándonos y conforme vamos trabajando día a día, nos vamos puliendo como profesionales. Entonces, al principio, pues, no tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Necesitamos practicar, necesitamos mejorar. Y solemos solo enfocarnos en como tengo que terminar mis tareas, ¿no? Y ya, muchas veces. Luego, más adelante, empezamos a tener esta necesidad de tratar de hacer las cosas más rápido, más eficientes. Algo que solíamos hacer en cinco horas, tratar de hacerlo en cuatro o después en dos horas e ir mejorando nuestra eficiencia de cómo resolvemos nuestras tareas. Pero luego viene un tema súper importante, que es nuestra calidad del código, nuestra calidad. ¿Y cómo podemos lograrlo? Con buenas prácticas. Hay muchas personas, muchas entidades que nos comparten sobre buenas prácticas, estándares de la industria y entre otras cosas. Y la idea es que poco a poco vayamos absorbiendo estas buenas prácticas que nos ayuden a mejorar como profesionales, a mejorar la calidad de nuestro código. Yo les quiero compartir algunas de las buenas prácticas que he ido aprendiendo conforme he ido metiéndome en este mundo de la industria como profesional. Yo, pues, no soy una experta. Tampoco tengo 10 años trabajando en la industria, ¿no? Pero algo de lo que he aprendido se los quiero compartir el día de hoy. Entonces, hemos visto muchos memes de la gente diciendo, ah, no me compila el código, se me olvidó un punto y coma, que tengo errores de sintaxis. Y suele pasar muchísimo al principio, ¿verdad? Y, pues, somos humanos, ¿verdad? O estamos cansados y hay cosas que uno no puede ver todo el tiempo, estar pendiente de cualquier errorcito de sintaxis. Entonces, para ello, nosotros necesitamos utilizar las herramientas correctas para evitarnos ese tipo de problemas. Para ello, les traigo lo que es contarles sobre los linters. Los linters revisan tu código fuente y te ayudan a encontrar posibles errores y mejoras de estilo. Con los linters tú puedes configurar cientos estándares y estilos que puedes utilizar en tu código. Por ejemplo, en el caso de JavaScript, tenemos lo que es S-Lint. S-Lint nos ayuda a revisar nuestro código y ver que tengamos los estándares correctos según lo que, como tú configuras tu linter y qué estilo estás utilizando. Por ejemplo, uno de los mejores estándares que puedes utilizar en lo que es JavaScript es el ECMAScript. También conocido como E6, E12, que es el de este año, del 2021. Y con esto se agregan varias mejoras al lenguaje de JavaScript, varias reglas como de mejor calidad para que el código sea más limpio, para que sea de una mejor manera. Y tiene varias como funcionalidades nuevas que te agregan al JavaScript que son muy útiles. Entonces, luego tenemos lo que es el estilo. Tú también en tu linter puedes configurar el estilo del código que quieres usar. Hay varios estilos famosos. Uno de los que más me gustan a mí y se los comparto a ustedes, se los recomiendo, es el estilo de Airbnb. Entonces, ya tienes configurado tu linter con el estándar y el estilo que deseas llevar y utilizar. Pero, ¿qué tal si lo combinamos con un code formatter? ¿Y qué es este code formatter? Por ejemplo, Prettier. Este te ayuda de una manera automatizada a forzar un estándar y un estilo en tu código. Por ejemplo, con Prettier, tú puedes hacer un, tener tu código. Por ejemplo, este es un código de React donde cuando guardamos, se encarga de forzar en el archivo un estilo. Por ejemplo, si bien ahí, coloca todos los imports del código en diferentes líneas en vez de tener todo un wineliner. Igual se encarga, por ejemplo, de revisar la identación de tu código y ver que este lleve la correcta identación para que sea de una forma más clara y más fácil de leer el código. Entonces, ya no nos tenemos que preocupar de esos errores de sintaxis, ya no nos tenemos que preocupar. Por ahí no los van a marcar en rojito o se van a corregir fácil si es posible. Pero de repente igual tenemos uno que otro error por ahí. Unos bugs que les llaman, que te persiguen como programador. Los bugs o los errores igual se pueden presentar, igual se pueden dar. Entonces, ¿cómo logramos mitigar este tipo de problemas? Y, idealmente, evitar que lleguen al punto de producción, o sea, ya en uso en el mercado. Y esto es si utilizamos pruebas unitarias, unitests. La idea con las pruebas unitarias es que tú puedas probar de una forma aislada cierta parte de tu código y ver que dado cierta información que le proporciones, se comporte de la forma que estás esperando. Para ello, con las pruebas unitarias, podemos utilizar herramientas que nos ayudan, por ejemplo, Jest. Jest nos permite, de una forma automatizada, realizar pruebas en nuestro código. Nos ayuda a revisar qué tan completas son estas pruebas, qué tanto porcentaje están cubriendo de lo que es tu código. Te ayuda a revisar cómo, dónde te falta tener este tipo de pruebas. Nos ayuda a poderlas repetir y poderlas utilizar, por ejemplo, en cosas de interacción continua. Por ejemplo, tú tienes un código en un repositorio, subes tu código y puedes configurarle de tal manera que cuando tú subas tu código, lance todas las pruebas unitarias y revise que el código que estás haciendo cumpla con su funcionalidad, cubra la mayor parte de este código, y pues evite romper partes del resto del código, ¿verdad? Que lo que tú introduzcas no introduzca más problemas, al contrario, que vaya sumando, ¿verdad? Y la idea es que con estas pruebas unitarias puedas ayudarte a darte cuenta de posibles errores. Entonces, una buena práctica que puedes hacer es que conforme vas escribiendo, por ejemplo, escribes una función, vas escribiendo las pruebas unitarias de esta función, te aseguras que esta función, aislada del resto del código, cumple con lo que necesitas y con los diferentes casos dependiendo de la información que le provees. Y luego ya continúas con otra función. Idealmente lo vas llevando esto a la par del proceso. Además, las pruebas unitarias te sirven como documentación de tu código. ¿Por qué? Porque cuando tú viendo las pruebas unitarias puedes entender cómo funciona, cómo se comporta este código. Porque en la prueba unitaria dices, ok, dado esto, espero tal resultado. O espero que haga tal acción. Entonces, ahí traemos otro tema a la mesa, la documentación. La documentación es súper importante en nuestro código, súper importante. Hemos escuchado de eso de que, ay, no, qué ganas, tengo que leer el código de otro programador. Oh, qué horrible. Suele pasar, pero si nosotros tenemos una buena documentación, podemos utilizar correctamente el código y poder trabajar en equipo con otras personas. O, por ejemplo, cosas que pasan en empresas grandes, medianas, igual chicas, de teníamos un código que hacía algo, se fue la persona que lo hizo y se fue y nadie sabe que hacía ese código y qué cosa más horrible y encima está fallando. No, mejor evitemos los dolores de cabeza y hagamos una buena documentación. Entonces, con ello, hay algunas buenas prácticas que podemos hacer y herramientas que nos pueden apoyar. Una de estas buenas prácticas es documentation as code, que nuestro mismo código sirva como documentación. ¿A qué me refiero con esto? Buscamos escribir nuestro código de una forma que sea descriptiva, que con el mismo código se entienda qué está haciendo. Por ejemplo, aquí tengo una función, dice get customer by ID. Lo pongo ahí en inglés. Ahí le estamos, con el nombre de la función estamos diciendo qué estamos esperando que haga, qué espera que le proporcionemos información y qué nos va a devolver. Ahí estoy diciéndole, ve a obtener la información de un cliente por ID. Y también podemos, bueno, y si ven en la otra imagen, hay un código, por ejemplo, de frontend que dice render list item. O sea, muestra una lista de objetos. O sea, ¿de objetos de qué? ¿Qué cosas está mostrando? Ni la menor idea, ¿verdad? Aquí podríamos renombrarla de otra forma, de tal manera que sepamos realmente qué es lo que hace. Por lo que podemos medio ver qué está mostrando en el código del medio. Vemos que está mostrando alguna información de un usuario. Entonces, ¿por qué no renombramos esta función y que diga algo como mostrar lista de usuarios? Y que en inglés vendría siendo render list of users, render list of users, render user list, como prefieras colocarlo. Y que se entienda qué es lo que hace. Igual hay otras herramientas que podemos utilizar que nos ayuden a que nuestro código se describa de mejor manera. Como para el caso de JavaScript, podemos utilizar TypeScript. TypeScript nos permite agregarle tipado a nuestro código de JavaScript. Entre otras funcionalidades geniales que nos trae, esto nos ayuda a poder definir de mejor manera el comportamiento del código. Si en esta función que coloqué ahí de gotCustomerById, está esperando un ID y me va a devolver un customer, yo definí un tipo de información que representa el customer. Y cuando yo lo utilice en otras partes de mi código, puedo ver de qué es la información que estoy esperando. Otra cosa que puedes ir haciendo con la documentación es que ve haciéndolo conforme escribes el código. No lo dejes hasta el final. A veces yo sé que no hay tiempo porque hay que correr con las cosas. Entonces, dependiendo los deadlines que tengas, los tiempos límites que tengas. Pero es importante que al menos tengas una parte, un poco de documentación escrita que explique lo que tú estás construyendo. Y ve haciendo tus pruebas unitarias a la par. Eso es súper importante. Trata de que todo el código que tú entregues tenga sus pruebas unitarias y que tenga un buen porcentaje de cobertura. Y bueno, tenemos herramientas de automatización que nos pueden ayudar con nuestro código. Por ejemplo, en el lado del backend tenemos, por ejemplo, para las APIs, los contratos de las APIs, podemos utilizar lo que describimos en las rutas y lo que necesitan de información usando herramientas como Swagger. Y podemos subir de forma automatizada estos contratos de API con Readme. Y entre otras herramientas que podemos utilizar para tratar de automatizar esta información y que siempre esté al día. Cualquier cosa nueva que tú estés introduciendo de forma automatizada se va a actualizar. Del lado del frontend tenemos herramientas como es Storybook que nos puede ayudar a describir cómo funcionan ciertos componentes, qué información necesitan y cómo se comportan. Por ejemplo, nosotros con nuestro equipo usamos Storybook para lo que es nuestro design system, que es como nuestro sistema de componentes base que usamos en todos lados en nuestras aplicaciones. Y este nos ayuda a describir y a ver cómo funcionan. Igual hay otras herramientas que podemos utilizar como es DocuSaurus o incluso si necesitas hacer una documentación pública para un público, una cosa así más abierta, tanto Readme como DocuSaurus son buenas herramientas de documentación. Y luego tienes documentación previa. O sea, ya hablamos de la documentación durante el código y ahora una documentación previa. Han oído hablar de la frase de carpinteros, ¿no? De mide dos veces, corta una vez. Igual con el código. Planifica primero, ahorrate problemas después. Si tú planificas primero tu código, lo diseñas y lo piensas antes, te vas a ahorrar muchísimos problemas y pérdidas de tiempo más adelante. Para eso puedes utilizar mecanismos como la petición de comentarios, Request for Comments, el RFC, donde tú propones una idea de solución a algún problema o algo nuevo que estás implementando, un nuevo future, un nuevo producto. Defines más o menos una idea de cómo planeas hacer esta solución, metes algunas características de lo que planeas hacer, algo, por ejemplo, de información del esquema de los datos, si es posible incluir algún diagrama de secuencia o de cómo funciona tu posible solución. Luego, esto lo revisas con tus compañeros de trabajo o más personas que estén interesadas en esta parte del proyecto y ellos pueden ir agregando comentarios y irlo revisando de manera conjunta. Entonces, con el feedback, con la información que te propongan tus compañeros, pueden ir buscando una mejor solución en conjunto. Algunos sitios que puedes utilizar para crear esta documentación en equipo, por ejemplo, está Notion, que sería una documentación interna de tu equipo para proponer esta solución. Otra cosa que puedes utilizar como documentación previa es define los contratos de las APIs que vas a utilizar para el frontend y el backend con tu equipo. Entonces, esto te permite que desde un principio ya ambos equipos frontend y backend saben con qué van a estar trabajando y pueden empezar al desarrollo en paralelo. O sea, no tienes que esperar hasta que el banque esté súper listo para empezar a trabajar el frontend, sino has dado lo que estás viendo, vas asumiendo y vas construyendo dado estos contratos. Y es súper importante mantener la comunicación. ¿Qué pasa si haces un cambio en estos contratos? Súper importante que lo comuniques de la manera correcta, que se entere, pues, la otra parte, ya sea el frontend o el backend, que necesitas este cambio. Y nos ayuda muchísimo a coordinarnos también cuando a veces pasa que tienes equipos diferentes de trabajo. Otro equipo está encargado de cierto producto dentro de tu empresa y tú estás en otro producto. Tú necesitas algo de ellos y viceversa. Y tener estos contratos de API ya preestablecidos previo al desarrollo te puede ayudar muchísimo a evitarte problemas y a coordinarse entre equipos. Recuerda, súper, súper importante la comunicación, tanto entre equipos como con tus propios compañeros de trabajo de tu equipo. Y ahí traigo otro tema a la mesa, que es la comunicación súper importante. Esta comunicación que puedes tener con tus compañeros de equipo te puede ayudar a aprender muchísimo de ellos. Entonces, aprovecha, bueno, a veces, pues, a uno le toca trabajar solo más si estás haciendo freelance. Pero igual busca personas con las que puedas aprender, a tus amigos, algún mentor. Y, bueno, tratan de no ser un one-man band. Trata de no hacer todo tú solo, sino busca personas con las que puedas trabajar tus proyectos de freelance también. Y aprovecha y aprende de tus compañeros de trabajo, de tus amigos. Pues, una cosa que pueden hacer, que es una muy buena práctica, es la revisión del código. ¿A qué me refiero con esto? Cada parte de tu código nueva que estés agregando alguna modificación, la revisan tus compañeros para asegurarse de que no hay algún error o para identificar alguna mejora en el estilo del código. Entonces, puedes utilizar herramientas como lo que es el pull request que puedes utilizar en sitios como Bitbucket, en GitHub, en GitLab, entre otros que te proporcionan estas herramientas basadas en Git, que es el control de versión del código. Y estos pull request, sobre todo en sitios bonitos como Bitbucket y GitHub, le permiten a tus compañeros ver como cuáles cambios agregaste, qué quitaste, qué cambiaste. Y a ellos les permite colocar comentarios en líneas de código específicas. La idea es que juntos puedan revisar tu código, puedan ver qué le falta, a ver qué podemos hacer mejor. O, pues, si así como lo subiste, todos están de acuerdo, pues, la cosa es que estén todos de acuerdo. Y ya mezclas tus cambios con el resto del código. Y de igual forma, si tus compañeros hacen un código, tú también ayúdalos a revisarlo. Y en este proceso de continuo revisión de código entre ustedes, pueden aprender muchísimo. En serio, aprovecha y aprende de otras personas. Yo soy una persona que a veces es muy necia. Y yo sé que soy muchas veces muy necia y a veces como quiero estar encerrada en mi idea. Pero es súper importante que intentes ver como la forma de vista de tus compañeros y de otras personas que te ayuden como a mejorar tu estilo. Y, bueno, ya les mencioné algunas cosas que pueden hacer para mitigar errores. Los linters, pruebas sanitarias, revisión de código, una buena documentación. Y, bueno, hay procesos para asegurarse de la calidad del código, el Quality Assurance. Ahí suele ser a veces equipos diferentes o el mismo equipo de desarrollo que se encarga de hacer estos procesos. Pero aún así pueden llegar errores a producción, al mercado, al uso de los usuarios. Y, bueno, pueden pasar muchas cosas, pueden haber muchos errores. Y uno, mientras más crece un software, mientras más crece un sistema, más difícil es como llevarla, que sucede todo el tiempo. Para ello necesitamos monitorear nuestros servicios, nuestras aplicaciones, nuestros microservicios. Y con ello les traigo lo que es el monitoreo, que es el sistema, la sistematización de recolectar, analizar y utilizar la información. Entonces, con el monitoreo yo lo voy a separar en dos ramas, lo voy a simplificar en dos ramas, el reporte de errores y las métricas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un error. En vez de estarnos enloqueciendo en todo nuestro código, a ver qué pasó, no sé cómo reproducirlo, implementemos reporte de errores. Y hay muy buenas herramientas que nos pueden ayudar para esto. Por ejemplo, Sentry. Con Sentry podemos, en lugares donde existe la posibilidad que se dé un error, colocamos este reporte de error. Cuando se dé en producción, en tiempo real, cuando un usuario lo esté usando, se dé este error, lo reporta Sentry. Y Sentry va recolectando estos errores. Tú puedes revisar exactamente en qué línea de tu código sucedió, por qué se sucedió, qué error fue. Y cualquier información adicional que tú le puedas incluir, puedes observarla en los errores que te da Sentry. Además, Sentry realiza una recopilación de métricas de estos errores que se dan. Entonces, si empiezas a ver que hay un error muy recurrente, puedes buscar la manera de resolverlo, porque ya se está convirtiendo en una necesidad. Luego, del lado de las métricas, ¿qué es una métrica? Una métrica es algo que deseas medir en tu código, en tu sistema. Necesitas medir ciertos comportamientos claves, necesitas ver que algún evento se esté dando. Y, pues, si uno utiliza las métricas correctas, puede descubrir puntos de mejora. Hay diferentes herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, del lado del backend, podemos vigilar nuestros microservicios utilizando Datadog. Podemos contar eventos, registrar ciertos comportamientos clave, o, por ejemplo, cuántas veces se manda a llamar cierto endpoint, cierto request, y medirlo a través del tiempo. Con ello podemos, con estas métricas que recolectemos, podemos descubrir puntos de mejora, cuellos de botella, incluso prevenir ciertos problemas. Y, del lado del frontend, pues, ¿qué pasa si tenemos la capacidad de analizar el comportamiento de nuestros usuarios? Por ejemplo, en el frontend podemos utilizar Segment para reportar ciertas acciones que hace el usuario dentro de nuestras aplicaciones, dentro de nuestros productos. Con ello podemos identificar, por ejemplo, si hay una parte de la experiencia del usuario que es más difícil para el usuario, y tratar de mejorar esa interfaz. O incluso pudimos descubrir si cierta parte de nuestras funcionalidades tiene mayor uso que otra, y ver qué decidimos hacer al respecto, si mejorar una o impulsar la otra. Y, con ello, con estas métricas nos podemos ir dando cuenta si aumenta el uso de nuestros sistemas, de nuestros productos. Y, con ello, les traigo el tema de la escalabilidad. La escalabilidad es la adaptación que tenga, la capacidad de adaptación que tienen nuestros sistemas de soportar un mayor uso de una mayor cantidad de usuarios. Y, ¿qué pasa con la escalabilidad? O sea, no es lo mismo desarrollar un proyecto para que lo usan solo 100 personas, que lo usan solo 100 usuarios, a una aplicación que la usan un millón de personas. O sea, tienes que tomar en cuenta cosas diferentes, ya requieren un mayor esfuerzo. O sea, no es lo mismo construir una patineta, cuánto tiempo te puede llevar construir una patineta versus un auto, versus diseñar y construir y lanzar un cohete al espacio, ¿no? Requiere tiempos diferentes y esfuerzos diferentes. Pero, ¿qué pasa, verdad? Que tenemos esta nueva funcionalidad que queremos lanzar al mercado y, pues, tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? No podemos preocuparnos de que funcione para todos los casos posibles y no nos podemos preocupar de qué va a pasar después cuando lo empiecen a lanzar muchas personas, ¿verdad? Pues, sales rápido al mercado, pero de repente, pues, va a llegar un punto donde esa funcionalidad se va a romper porque no va a aguantar la cantidad de uso. Entonces, ¿cómo podemos resolver este tipo de cosas? Usando fases. Cuando haces tu planificación de estas funcionalidades, consideras diferentes fases de desarrollo. En la primera fase, pues, solo tomas en cuenta las características mínimas para que tu producto funcione. El MVP, el producto mínimo viable. Y de una vez vas considerando qué vas a necesitar en fases futuras y así puedes salir rápido al mercado con tu funcionalidad. Y conforme vayas necesitando, vas haciendo estas mejoras y aumentando la capacidad para que sea una funcionalidad más robusta y aguante una mayor cantidad de usuarios. Pero ya tienes chance de hacerlo de una forma más progresiva. Y dices, ay, bueno, y me mezclas un montón de palabras en inglés. Qué mala onda. Yo soy español. Me calientas la cabeza con mil cosas. Es que es súper, súper, súper importante. Y este es un súper consejo que les quiero dar. Aprendan inglés. Y no le tengan miedo al inglés. Entonces, van a ver que, aunque hay muchísimo contenido muy bueno en español y hay muchos esfuerzos por traducir documentaciones y crear contenido, la mayoría de cosas lo vas a encontrar en inglés. Los lenguajes de programación están en inglés. Las librerías están escritas en inglés. Por ejemplo, esto es un pedacito de React que es utilizada para Frontend. Pues, todo está en inglés. Entonces, trata de aprender inglés. No le tengas miedo. Y incluso las mejores oportunidades de trabajo te van a requerir un cierto buen nivel de inglés. Y hay muchas formas en que puedes aprender. Una cosa que me ayuda a mí, por ejemplo, a mejorar la parte de escuchar y hablar, era ver series. Ver series en inglés, con subtítulos en inglés. Y películas. Esa serie que te sabes todos los diálogos de memoria, vela en inglés. Y con eso puedes ir practicando. Y la parte de comprensión y pues de lectura, lee libros, lee artículos en inglés que te ayuden pues a ir mejorando tu entender del inglés y pues la parte gramatical. Y con ello también te quiero traer lo que es el tema de los soft skills. Súper, súper, súper importante aprender soft skills. Aprender a trabajar en equipo. A técnicas de comunicación efectiva. Lee y aprendes su inteligencia emocional. Una cosa que te recomiendo que hagas una introspección de ti mismo. Entiéndete a ti mismo cómo funcionas tú. Hay test que puedes utilizar, por ejemplo, el de 16 personalidades para entender cómo te comportas tú y cómo piensas tú. Y los test de comunicación DISC que te ayudan a saber cómo son tus patrones de comunicación. Y te ayudan a aprender cómo comunicarte con otras personas. Yo soy una persona muy súper, vamos por los objetivos, vamos por las tareas, go, go, go. Y pues eso no funciona muy bien cuando estás hablando con una persona que es como, ay, Bonnie, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo has estado? Que es más como más orientada a las personas, ¿verdad? Yo sé que puedo hasta llegar a ofender a una persona que es más orientada a personas que yo que soy una persona más orientada a tareas y a resultados. Entonces, la idea es buscar un balance y poder hablar correctamente con las otras personas. También te recomiendo que aprendas lo que es el storytelling, narración. Es súper importante tener esta capacidad de poder explicar una idea, una idea que estás proponiendo en el trabajo. De repente estás haciendo un demo para un cliente, un demo interno en tu trabajo. Y es importante poder comunicarlo. Y es clave la forma en que lo haces. También te recomiendo que practiques lo que es la cultura de cuidarse uno mismo, ¿verdad? Trata de buscar la manera de manejar mejor el estrés, cuídate, duerme bien, toma aguita, toma agua. Y cuídate a ti mismo, haz ejercicio, come bien. Si tú estás bien, tus resultados van a estar bien. Yo soy una persona súper estresada, me pasa que me angustio con cualquier cosa. Y sé que tengo muchísimo que mejorar en esa área. Y un súper, súper trampolín que quisiera compartirte hoy para que te ayude en tu desarrollo profesional es aprende conceptos de computer science. Sobre todo lo que es estructura de datos y algoritmos, te puede ayudar muchísimo a poder resolver de una mejor manera problemas y diseñar mejores soluciones que utilicen menos recursos y que sean más rápidas, más elegantes y que te ayuden a mejorar ciertas cosas. Aprende sobre patrones de diseño. Aprende sobre patrones de diseño, aprende sobre desarrollo de software. Hay muchas formas en que puedes aprender esto. Yo pues tuve la oportunidad de aprender este tipo de cosas en la universidad, pero igual puedes buscar cursos, artículos, libros. Hay mucho contenido igual en YouTube que puedes buscar y aprender de ello. Te súper recomiendo que sigas aprendiendo, por ejemplo, de tu lenguaje favorito. A mí me encanta, por ejemplo, Golang y JavaScript. Y tratar de seguir aprendiendo sobre esos lenguajes. Y bueno, ¿hacia dónde va la industria? Pues la industria también está evolucionando. Evoluciona igual que nosotros. Entonces, ¿cómo nos mantenemos al día? Pues continuar aprendiendo. ¿Cómo puedes continuar aprendiendo? Únete a una comunidad cercana a ti, del interés que a ti te gusta. Hay muchas comunidades súper bonitas que te puedes unir. Hay comunidades que hablan de cosas más generales, de ciertos temas específicos o incluso de lenguajes de programas inespecíficos. Aprovecha conferencias como esta, eventos como estos que son padrísimos para aprender. Escucha podcasts, lee artículos y trata de involucrarte en la comunidad. Y pues más adelante, cuando ya podamos reunirnos físicamente y ya no haya COVID. Trata de ir a los eventos con esa gente. Tú no sabes a quién podrías estar conociendo y poder aprender de ellos, hacer un proyecto juntos. Y al mismo tiempo, ¿qué mejor forma de absorber un conocimiento que enseñándolo tú mismo? Devuélvela a tu comunidad. Trata de dar conferencias, a charlas. Entonces, no necesitas ser un experto para compartir conocimiento. Todos tenemos algo que aportar. Anímate a hacer un podcast con tus amigos, escribe artículos. Incluso si no hay una comunidad cerca de ti, de lo que a ti te gusta, de tu interés, pues empiézala tú, empiézala tú con tus amigos y vayan creando comunidad. El camino del profesional es, como les dije, no es de la noche a la mañana, es poco a poco, no se desesperen, día con día vayan mejorando. Muchas gracias por escucharme y espero tengan una gran aventura evolutiva. Gracias. 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 Gracias.